Las reuniones que hemos tenido durante todo el día de hoy en el área del Ministerio de Trabajo no han arrojado un resultado positivo. Seguimos con las medidas de fuerza como estaba previsto desde el primer día. En toda la discusión no hemos tenido ningún avance y el sector empresario no ha ofertado absolutamente nada para tratar de recomponer los salarios. Con lo cual, las medidas de fuerza están como están el primer día. La realidad es que nosotros aceptaríamos la resolución del Ministerio si la aceptarían los empresarios. Pero el sector empresario, que es quien paga los salarios, ya dijo que recursaba la resolución y que era inviable y que no la iba a acatar. Con lo cual, tenemos asegurado que no van a pagar los salarios. Entonces, por ende, no sirve esa resolución. Está parado todo el país. Y las negociaciones, nosotros desde la UTA, desde la Unión Trambea y Automotor, estamos dispuestos a concurrir a donde sea y a la hora que sea, porque disponemos las 24 horas para tratar de solucionar este conflicto, que es bastante serio, que es bastante grave y que ya necesita una solución rápida. Nosotros defendemos a nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores están en relación de dependencia con las empresas. Con lo cual, lo que tenemos que defender son las fuentes de trabajo. Y para defender las 22.000 fuentes de trabajo que tenemos en el sector, si dice que estamos en convivencia por defender las fuentes de trabajo, estaremos. Pero la realidad es que defendemos las 22.000 fuentes de trabajo. Nosotros no les vendimos los pasajes. Nosotros solo los transportamos a los pasajeros. Quien les vendió los pasajes, que han sido las empresas, son las que se deberían hacer cargo de los pasajeros que están varados en las diferentes terminales del país. Con lo cual, si hay un abandono de personas, es por parte de los empresarios.